Ciudad de México, El Universal. Guión desde Australia el actor, productor y director Eugenio Derbez celebró su cumpleaños número 57. A través de su cuenta de Instagram compartió un video hecho por su esposa Alessandra Rosaldo, en donde se le puede ver disfrutando como niño de juegos mecánicos junto a su hija Aitana. Debido a la diferencia de horarios el video fue publicado el día de ayer y Alessandra lo acompañó con un mensaje en el que además de felicitarlo, le desea un año lleno de experiencias y momentos maravillosos en familia. Quien también se unió a las felicitaciones fue el senador Eruviel Ávila, a través de su cuenta de Twitter le deseó lo mejor para su nuevo proyecto en Australia, el cual asegura será otro éxito en su carrera. Mi estimado arroba Eugenio Derbez feliz cumpleaños te envío un fuerte abrazo hasta Australia. Te deseo lo mejor en este nuevo proyecto que estoy seguro será otro éxito. Derbez se encuentra filmando en Australia como parte del elenco de la nueva película Live Action de Paramount Pichu es hora la exploradora, en donde reencarnará un villano. Se espera que el film se llegue a los cines en agosto de 2019.